A ti, que llegaste sin ser invitado y te acomodaste entre nosotros, te llevaste sus recuerdos y el sentido de su vida, le quitaste la sonrisa y las ganas de vivir. Y con eso nos has hecho mucho daño. Esta, pero ausente, dudo que haya dolor más grande que el ver a una persona y saber que verdaderamente ya no está aquí, que te has apoderado de él. De sus ojos, que ahora solo muestran dolor y casi no reconocen a quien los mira. De su boca, que apenas pronuncia palabra y cuando lo hace, los recuerdos de la niñez son los únicos que le sacan una sonrisa. De sus oídos, que escuchan lo que quieren y en el momento que les apetece. A ti, me encantaría gritarte que no te tengo miedo. Pero por desgracia, todavía no puedo. Todavía nos queda mucha lucha para acabar contigo. A ti, que le has cambiado la forma de ver la vida, a él y a nosotras. Ahora le has puesto las gafas de un niño, que está aprendiendo a hablar y que se ha olvidado de caminar. Estarás contento, te has nutrido de su pasado, pero no podrás con él, no podrás con nosotros. Somos más fuertes ahora. A ti, Alzheimer. No eres bienvenido. Por ahora que estás aquí, solo espero que no quieras más, porque nosotros también queremos disfrutar de él, aunque sea de lo poco que nos has dejado. ¡Gracias!